¡Oh! ¡Listos y preparados para jugar resbalados! Pero antes, mi querido Huacho Sánchez, ¿cuáles son las reglas para que queden clarísimas? Las reglas sencillas, claras, de este divertido juego. Vamos inmediatamente. Prohibido lanzarse hasta que el animador termine de formular la pregunta. Si el participante da una respuesta incorrecta, entonces podrá contestar el participante del otro equipo. Siempre y cuando haya tocado la campana. Estas son las reglas sencillísimas, básicas, pero bueno. A mantener el orden, chicos. Los primeros en enfrentarse son nada más y nada menos que la selección de combate y de la noticia. ¿Listos? ¿Preparados allá arriba? Dios mío, eh, Daniel. Karina versus Luxiola. Luxiola desde que fue al Pedregal nunca se ha vuelto a lanzar así de una boya. Se viene, se alitan. Arrancamos con la primera pregunta que dice... ¿Cómo se llama el evento cuando la luna tapa el sol? ¿Cómo se llama cuando la luna tapa el sol? ¿Cómo se llama el evento cuando la luna tapa el sol? ¡Ahí va, ahí va, Luxiola! ¡No! ¡Llegó! ¡Apura, Luxiola! ¡Apura, Karina! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Se quedó, se quedó! ¡Ay, Diosito, tanto que es mío que no te lo hagas! ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo que cuál es la pregunta? ¿La puedo repetir? No, si usted bajó, ¿por qué la sabe? ¡Estaba asustada! ¡Ponga atención otra vez! ¡Una sola vez! ¿Cómo se llama el evento cuando la luna tapa el sol? ¡Luna de lleno! ¡Oh! ¿Cómo va este... Dios mío, lánzala por la boya. ¡Eclipse! ¡Correcto! ¿Le gustó? ¡Oh, Dios! ¡El Luxiola nunca más que la lleven a Busch Garden! Ahora sí, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la más y la menos allá arriba? Que no alcanzo a ver, está... Ok. Vamos a Gimari Jorge. Escuchen, que escuchen la pregunta. Vamos a escuchar la pregunta. ¿Cómo se llama el vehículo donde llevan a las personas al hospital? ¿Quién llega primero? ¿Quién llega primero? Toca la cámara, toca la barra por si acaso se equivoca. Ambulancia. ¡Correcto! ¡Muy bien! Vamos, uno a uno. Uno a uno, déjenme bajar por si acaso baja alguien que no sea tan alto, no vaya a llegar. Muy bien, ahí está. Claro, viste, mujer. Después entre Karina y Lucena, tan santa que salta. ¿Qué viene? ¡Andre! ¡Ay, no va a hacer esto! Dios mío, prepárense que ellas sí van, van a llegar hasta donde. Chicos, combate está muy adelante, tiene que retroceder su posición. Más atrás, por favor, más atrás la boya. Más atrás. Ok, y hay que revisar porque hay una que, al parecer, Jimar no habría sonado la corneta, solo la empujó. Así que hay que tocar la corneta. No vale la pregunta, me lo están afirmando en este momento, señores. No, 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 es que hay que tocar la campana, eso no suena. No, eso es corneta, eh, eh, pero hay que aplastar, pues. Quickie, 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 quickie. Muy bien. Mira ahí. Bueno, es tocar, pero acá me están diciendo sonar, no sé. Bueno, ya lo va a decir, me lo están discutiendo. Se prepara. Antes de ir a este parís. Se viene. La siguiente pregunta, mucha atención y pongan las mallas de contención, porque ellas son tan flaquitas que van a darles al otro terreno. Bueno, se viene. Arrancamos con esto que dice. ¿Cuántas son las operaciones fundamentales de la matemática? Vamos, 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 chicos, vamos. Ahí está tocando. Guerra. ¿Quién llega primero? Muy bien. Otro. Correcto. Tocó primero Andreina. Me dicen el video, tocó primero. Vamos a ver el replay. Vamos, Andreina, este, encuentra el punto de equilibrio. ¿Qué le pasa? ¿Tocó ahí? ¿Tocó primero? Sí. Toca a Andreina primero. Tocó combate, tocó combate. Vamos. Señor Labo, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Repítale. No, no, pues tienen que lanzarse sabiendo la pregunta. Sí, ya, son cuatro. ¿Cuáles? Estaciones del año. No. No, cuatro estaciones del año. Correcto. Muchas aplicaciones y divís. Seguimos. Ay, Dios mío, Andreina. Siguiente pregunta, me escucha bien, fuerte y claro. Muy bien, Jañito, cuidado. Vas a terminar, pero allá, ¿dónde vas? Directo. Ok, solo la toquen, nos estaban confirmando ahorita que la toquen, la toquen, la rocen, lo que sea, pero tienen que haber contacto. Se viene, se preparan. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál era la moneda del Ecuador antes de la dolarizas? Posición adelantada, posición adelantada, señores. Se lanzaron sin escuchar la pregunta. Lo que sucede es que ya escuchamos la pregunta y ya la sobreentendimos. Por eso, tanto... Nosotros vimos que la gente de combate se lanzaron y por eso nosotros también nos lanzamos. Por eso, los dos nos lanzamos. Entonces, tenemos la pregunta. Ya no la sabemos, la podemos responder. Che. Confirma, por favor, por favor. Un momento, un momentito, nada más. Estamos revisando acá lo que es la lanzada de ustedes sin receptar la pregunta. Ustedes no escucharon la pregunta. O sea, ellos sobreentendieron, pero la regla fue clara y Guacho la leyó y dijo, no se pueden lanzar hasta que no se termine de realizar la pregunta. Entonces, vamos a ver. Ahí estamos, está jugando por la mímica. Uy, esto. Vamos a ver. ¿Qué me dice la producción, por favor? ¿Vale o no vale? Va de nuevo. ¿Va de nuevo? Muy bien, chicos. Entonces, a regresar a sus posiciones. Parecer hubo una posición adelantada, pero se alesta. Mira, ahí se está viendo claramente, pero ¿saben qué? Veamos algo. Continuemos. Como soy uno más de los malcriadines. ¿Cuánto es el pi? ¿Cuánto es el pi? Bueno, es pi, es pi, es facilito. El pi. Vamos a ver. Vamos. ¿Me dice la producción? Primero vale. Vamos a ver el display. Me parece que Osvaldo tocó primero. Aquí estamos viendo la repe. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Se levanta así. Osvaldo primero. Sí, Osvaldo toca primero. Dígame entonces la respuesta. 2.4. ¡No! 3,1416. 3,1416. Muy bien. Oigan. Han sido, pero estos chicos, increíbles. Karina creía que era canción. ¿Cuál es el pi? Creía que era canción de Tecnocumbia, Karina. Estaban cantando. Pa, 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 te toco el pito. Muy bien. Se viene. Siguiente pregunta. ¿Todos listos a hallar? ¡Oh, Dios mío! Karina, mira. ¡Ay! Está con miedo. Karina y Luxiola, Luxiola. Lista y preparada. Nunca más quiere que le vean un parque acuático. Se viene. Dijo, mijo, ni más. Ni me llegues. Qué catalana, qué calla, qué. Déjame nomás a mí tranquila en la playa. Se viene. ¿Qué produce... Karina, por favor. Piénsalo. ¿Qué produce el páncreas? El hígado, el hígado. Incorrecto. Luxiola. Oye, y Luxiola. Oye. Sí, que... A ver, pero, pero, pero. Cámbiame la música. Polémica, señores. Luxiola afrenció. Pechó a su... Pechó a su dente. Y dice, a ver, pues. Vaya, suma usted. Y láncese. ¿Qué? No, Marcelo. ¿Cómo le vas a decir que él ya tiene boya? No, no, no. ¿Qué pasó? Mira. Se lanza Luxiola tres horas más tarde. Ella todavía estaba agarrando impulso. Y Luxiola feliz. Pues ella creía que estaba en la banana ahí en la playa. Ella... Muy bien. Hasta con vueltas se pela, eh. Luxiola. Uy, cuidado, te caes, Luxiola. Cuidado, te resbalas. Toca la campana. Y ahí... Ya, pues, a ver, Huguito. ¿Cuál es, pues? ¿Cuál es? Ya se... Ya hubo, ya está. Ah, qué, 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 qué. Usted hable nomás que yo le pongo aquí. Me siento decepcionado de esta combatiente. Se siente decepcionado de esta combatiente. Luxiola, ¿tiene la respuesta? Yo me siento decepcionada de él. Yo pensé que se me apoyaba. Hugo, me pones en las manos. Entonces, ¿tiene la respuesta? A ver, a mí me gusta estar segura antes de lanzarme, Hugo, la insulina. ¡Correcto! Hugo le dio el punto, señores. Está bien, porque es que uno no puede emitir una información que no se abra. Tiene que estar en su punto, pues, para lanzarse. A dar la noticia. Y ahora, siguiente pregunta, listo y preparado, señores. ¡Ganjito! A darle un contrapeso, denle un ladrillito. Algo para que pese más, pues, baje más rápido. Viene, ¿de dónde fue el emperador Napoleón Bonaparte? Ahí va con todos los señores, Jim Mark. ¡Ganjito! Vamos a ver si tiene la respuesta correcta Jim Mark. Espera, veamos el replay. Ok, muy bien. Jim Mark, dígamelo usted. México. ¡No! No, 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 ñañito. Me los voy a llevar a los simbalitos allá en Francia. Muy bien, en París está hasta su tumba todo ahí. Bueno, ahí estamos, no te preocupes, no te preocupes. Era, es que, Bonaparte. Era por ahí. Y el otro, ¡ay, Napoleón! Sí, bien. Andreina. Estefanía y Estefanía. Déjame decirles. Estefanía, yo me les saco el sombrero. Esta mujer la ponen a todos en la tapa hueco. La guan, yo creo que... Oye, ¿será que en la noticia... ¿Será que en la noticia es igual? Cuando no hay quien quiera ir a donde las papas queman, ¡ay, Estefanía! ¡Lántala! La mamá. Usted aprende, Estefanía, no se preocupe. ¿Listas allá arriba? Muy bien. Andreina, cuidado, se le caen los dientes. Vamos. ¡Festeja! Se prepara y la pregunta es la siguiente. ¿Qué científico escribió el origen de las especies? Ahí viene, viene con todo. ¡Oye, Estefanía! ¡Wii! Andreina, vamos a ver la repetición. ¡Flip play! Esta pobre mujer ha quemado más calorías. Andreina, muy bien. ¡Charles Aro! ¡Correcto! ¡Me encanta, me encanta! Muy bien, Andreina. Al fin. Dios, Dios santo. Niños del Ecuador, pongan atención que nunca saben cuándo termina en un reality así. Vamos. Uno dice, ¿para qué voy a aprender eso? Ya sabes. Se viene. Si a Liz, pobre niño. Mira, si estás preocupado, cuéntales. Está muy adelante Osvaldo. Osvaldo. ¿Qué? Osvaldo, muy bien. Retrocedan. Guardan, hacen caliche a la boya. Arrancamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el satélite natural más cercano a la Tierra? ¡Fácil, fácil! ¡Ey, ey, ey, ey! Vamos a escuchar primero, me parece. Veamos la repetición. El replay. Tocó Osvaldo primero. Este... ¡No! ¡No! ¡La luna! ¿Cuál? ¡La luna! ¡Correcto! ¡Me encanta, me encanta! ¡Vamos, chicos! Última pregunta. Última pregunta. Pero quiero ver cómo va hasta ahora la puntuación, señores, entre combate y la noticia. ¿Cómo va, señor La Voz? Cuatro puntos la noticia. Y tres combates. Y combate acierta esta. Sería un empate. Nos iríamos a una pregunta adicional para el desempate. Caso contrario, la noticia se lo llevaría. Y la noticia gana. Tendría sus cuatro puntos. Dos, más uno, cinco. ¿Cuál es la capital de Australia? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál es la capital de Australia? ¿A quién está tratando de leerle los labios? ¿Quién es la capital de Australia? ¡Mentira! ¡No, nadie me dijo! ¡Mentira! Están soplando. Cuidado, le soplen. Cuidado, le soplen. Tráemelo. Tráemelo, Mauricio Altamirano. Tráemelo. Conteste ahora. Tráemelo, Mauricio Altamirano. Si es verdad, ya tienes dos noches en la... Se trata de estrategia. Puedes... Yo te dije algo, es verdad. Escuché. Yo dije algo, pero para ver... Yo, yo... Conteste, conteste. A ver, ¿cuál es la capital de donde era? De Australia, conteste. Uno, dos... Ya, espérese, no estoy pensando. Y... Tres, no acertó, no contestó. ¡No contestó! ¡Viena, Viena! Eso es... Estás hablando de Austria, ¿no? Australia. Ay, Dios mío, santo. Vamos. Ni porque el culo le dijo signes. ¡Viena, Viena, Viena! ¡Escandarra! ¡Correcto, señores! De caber, así que es incorrecto. Pero igual, esta prueba la gana la noticia. Así es, la prueba la gana la noticia. Cuatro puntas acertadas contra tres de combate. Así es, por ahora, por ahora, estos puntos los llevan a la segunda etapa, a la noticia. El siguiente enfrentamiento es del Club de la Mañana versus... ¡Vamos con todo! Ay, 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 mira, ahí están los mejores momentos. ¡Cómo se lanzaba! ¡Luxiola, Dios mío! De un lado, del otro. Dice, lánzate nomás, mijo, que... ¡No, ay, ay! ¿Qué crees? Y todos... ¿Qué pasa? Si boya con boya se están lanzando aquí los chicos. Están divertidos. Dicen, nunca nos habían dado permiso para divertirnos tanto en la noticia. Ya me está... Ya... El gente está cambiando de departamento, medio. Quiere ser combatiente desde la siguiente. Así... ¡Ah, ¿qué le pasa? ¡Deporte! Por eso, pues, le viene bien. ¡Deporte! 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 ¿A veces la mandan al estar? Sí. Las papas queman, a las hinchadas, al sur, a los huecos de cosas. No sé... Es la realidad lo que yo... Mira lo que vi. Donde nadie quiere ir, ahí la manda. Yo estoy, pero me gusta. Le gusta, me encanta. Si me he dado cuenta, le gusta. Disfrute, ya se va de oreja, igual sigue sonriendo. Así estamos, señores. Y ahora, ustedes preparan. ¡Deporte! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!